Agradezco todos los días de mi vida el poder tener un padre tan increíble como tú. No imagino una vida sin ti. Gracias por tu dedicación, tu apoyo y amor inmenso. Siempre puedo contar con tu sabiduría y amor infinito que me das. Gracias papá por estar siempre conmigo, por sacarme una sonrisa y ser mi paño de lágrimas. ¡Feliz Día del Padre! Te desea Super Channel 12. Zócalo Piedras Negras presenta Super Gutiérrez presenta Envían ante juez a sujeto que abusó de joven con capacidades diferentes. Sujeto detenido por secuestro de migrantes solicita duplicidad del término. Alfonso Gerardo Miranda es nuevo obispo de Piedras Negras. Tomará protesta el 31 de julio. Salud del Padre Pepe se reporta como estable. En 48 horas se conocerá su diagnóstico. Entrega municipio 400 árboles en nueva campaña de reforestación. Avanza la conciencia ambiental de la población en Piedras Negras. De todo esto y más, a continuación, quédese con nosotros. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Casas. Ya son las 2 con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras en estos momentos es de los 36 grados Celsius, 96 grados Fahrenheit. Espero que estén pasando una excelente tarde el día de hoy, sábado y a fin de semana. Y es un gusto estar con ustedes para compartir las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana. Por si tiene planes o los quiere realizar, tengan en cuenta todos estos pronósticos del tiempo. El día de hoy tendremos altas temperaturas, un cielo soleado con ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora, una temperatura máxima de los 37 grados Celsius. Y para la noche con un cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de los 26 grados Celsius y las ráfagas de viento van a ir en ascenso hasta los 30 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Prepárense porque esta semana tendremos altas temperaturas. El día domingo con un cielo soleado, una temperatura máxima de los 38 grados Celsius, 26 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora. Lunes, inicio de semana, un cielo soleado, una temperatura máxima de los 38 grados Celsius, 25 como mínima y las ráfagas de viento van a ir en ascenso hasta los 10 kilómetros por hora. Los días martes y miércoles también con un cielo soleado, una temperatura máxima de los 39 grados Celsius, 26 como mínima y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. El día jueves con la temperatura también máxima de los 39 grados Celsius, 26 como mínima y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Recuerden la importancia del uso del bloqueador solar y la hidratación, que con estas altas temperaturas esto es muy importante. También puede utilizar ropa holgada, fresca, alguna gorra o lentes para que no tenga dificultades con estas temperaturas. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña con un cielo soleado y altas temperaturas, 40 grados Celsius como máxima, 27 como mínima. En Jiménez con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 39 grados Celsius y como mínima 27 grados. Cinco manantiales y sabinas con un cielo parcialmente soleado, una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y como mínima 26 grados. ¿Qué nos espera en el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio y Ubalde con un cielo soleado, una temperatura máxima de los 99 grados Fahrenheit y como mínima en la ciudad de San Antonio 77 grados. En Ubalde con una temperatura mínima de los 76 grados Fahrenheit y en Carrizo Springs con la temperatura más alta y un cielo soleado, 101 grados Fahrenheit como máxima y como mínima 77 grados. Esto es todo en el pronóstico del tiempo, yo los invito a que sigan viendo nuestra programación. Pasamos del otro lado del estudio y no se despegue que tenemos una segunda actualización. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Vamos rápidamente con el tipo de cambio aquí en Fiedras Negras a la compra en 16 pesos con 40 centavos. Ya un aumento de 20 centavos en la cotización, tómelo en cuenta. Y a la venta, 17 pesos con 40 centavos. Vamos a la actividad de los puentes internacionales. A esta hora de la tarde, el puente internacional número uno luce saturado, pero es en ambos sentidos. De Piedras Negras a Eagle Pass y de Eagle Pass a Piedras Negras está lleno el puente internacional número uno. Si usted piensa a esta hora cruzar a los Estados Unidos, déjeme recomendarle que lleve paciencia, mucho tiempo, algo que comer, algo que escuchar, algo que hacer para poder mitigar estos minutos de espera para poder llegar al lado americano a esta hora de la tarde, al menos por el puente internacional número uno. Nos vamos a la imagen exclusiva de las cámaras de Super Challenge en el puente internacional número dos, que también le puedo adelantar, está lleno de caseta a caseta. Sí, está lleno de caseta a caseta, mucho tráfico comercial, muchos camiones de carga cruzando mercancía por el puente internacional número dos. Ahí está la imagen a doble cuadro, por si usted nos está viendo a esta hora o nos va escuchando, déjeme decirle que ambos puentes internacionales están llenos de caseta a caseta. Dos de la tarde con nueve minutos, esa es la hora correcta y la temperatura de acuerdo a nuestro termómetro es de 39 grados centígrados. Muy buenas tardes, un gusto saludarles en este sábado pleno fin de semana, 8 de junio del año 2024. Le damos la bienvenida a esta edición especial de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12. Quédese con nosotros en este fin de semana, queremos que usted esté enterado de lo que se ha generado como información. Ha habido cambios importantes, hablando de temas religiosos y por supuesto lo que se ha generado como nota policíaca. Pero también vamos a entrar de lleno ya con la información, pero antes recomendarle que participe con nosotros a través de nuestro centro de mensajes vía WhatsApp que es el 878-122-2222, ahí le estaremos dando lectura a sus comentarios, a sus servicios sociales, a la opinión que le merezca la información que le estaremos proporcionando. También, también ya está lista nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook, den like y comparta este video. Dos de la tarde con diez minutos, la temperatura en los 37 grados centígrados. Nosotros iniciamos con esta información que es bastante agradable y es que el día de ayer se dio a conocer a los ganadores de los premios estatales de periodismo que otorga el gobierno de Coahuila y en el que el grupo Zócalo está de plásemes pues se lleva ocho galardones. Al celebrarse el día de la libertad de prensa este viernes 7 de junio, grupo Zócalo, incluido por supuesto Super Channel 12 y Telesaltillo, obtuvieron cinco premios estatales de periodismo, entre los que destacan galardones en la prensa escrita, televisión y trayectoria por 35 y 40 años respectivamente. Entre los reconocidos se encuentran en la categoría de prensa escrita Fidencio Alonso Frausto. Él integra a la familia de Grupo Zócalo o de Zócalo Monclova con su trabajo al grito de nos queremos ir. La periodista Orquídea López en la categoría de televisión para Super Channel 12 con el reportaje Cruza María la Frontera con Fortaleza y Valentía. Pero también, además, está el reconocimiento a la trayectoria por 35 años de trabajo periodístico. Se otorga la prensa Efraín López Cázares. En esta ocasión es para Sergio Cisneros Vázquez, Armando Montalvo Olivo de Zócalo Saltillo, Héctor Enríquez y Fuentes Herrera de Zócalo Acuña. Mientras que en la trayectoria de 40 años la prensa Rosendo Guerrero Carlos para los fotógrafos Benjamín Ruiz Rodríguez y Otoniel Ruiz Rodríguez. Representando que la reportera Yadira Leos, cuya última casa editora fue Zócalo Saltillo, será distinguida con la presea post-mortem. Pues ahí está la lista de ganadores de los reporteros, de los periodistas que integran la familia del Grupo Zócalo con estos ocho premios de periodismo. Algunos por trabajos especiales y otros por su trayectoria. Felicidades para todos los que hicieron posible todos estos trabajos ganadores. Dos con tres en la tarde, nos vamos rápidamente a la vía telefónica. Listo, nuestro compañero Armando Valdés Martínez con lo último que se ha generado en la información policíaca. Adelante, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel Robles. Buenas tardes a la audiencia de Radio Soca Noticias. Gracias, señor presidente. El juez penal, el día de hoy, un rato más, de llevar a cabo la audiencia inicial por los cargos que se le imputan por el delito de abuso sexual y el que el cual podría grabarse, derivado de que se trata de una persona con capacidades diferentes, es decir, tiene la capacidad como para saber la situación que está ocurriendo. José M. Ya se encuentra en el Centro de Ingeniería Social para Varones. Otro que se encuentra también en el Cerezo es, en otra información, se trata de Braulio Enes, quien fue allí así detenido por secuestrar a dos migrantes el pasado miércoles en la colonia Bravo. Incluso otro sujeto a nombre de Felipe Enes ya se encuentra también recluido y se solicitó un plazo de cierre de investigación de cuatro meses. Y con relación a Braulio Enes, se formulará la imputación, se señaló la fecha para vinculación, que es el día 11 de junio a las 11 de la mañana. Y como medida cautelar, se dictaría prisión preventiva justificada por parte del juez que lleva la causa. Este sujeto quedó recluido en el Centro de Ingeniería Social para Varones. Esta persona le pedía cuatro mil dólares a dos hondureños ahí en la colonia Bravo para dejarlos en libertad, aunque primero les había cobrado mil dólares para acusarlos a los Estados Unidos, y posteriormente subió a cuatro mil la cifra, cifra que no pudieron pagar. Estos afectados presentaron la querella, el reporte primero y posteriormente la querella, misma que ya se hizo cargo sobre este caso, Ángel. Y bueno, por último, lo están haciendo del conocimiento de un robo. Hay que tener mucha precaución. Ahí en la colonia Morelos amanecen con la persona a la cual le robaron los catalizadores de su pick-up. La policía de investigación criminal, ahí en pantalla, ya toma conocimiento de estos hechos. La persona tenía su unidad estacionada en la calle Reforma, en la calle Sarabia, y los sujetos aprovecharon para robarle el catalizador. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, cuando aparentemente pudo haber sido con algún equipo especial, algún gato especial y en una máquina de corte, porque, pues bueno, eso es algo de ruido que se hace. Por lo que habrá de tomarse la denuncia formal por parte de la persona afectada, quien también sufrió el robo de su batería, de su pick-up. Este hecho, bueno, pues es lamentable, ya está ocurriendo allá en San Antonio, Texas, donde había algunos robos principalmente de las unidades pick-up, de las unidades altas. Y bueno, pues ahora este robo que se registra aquí en Piranderas, porque también ya en otra parte del interior también estaba reportando este tipo de robos. Entonces, hay que tener mucha precaución y ya las autoridades toman conocimiento de estos hechos. Así que, Ángel Audiencia, esta es la información policíaca más importante generada al momento. Pendientes, ¿no, Armando, de lo que se pueda generar? Sobre todo, tomando en cuenta la declaración del secretario del ayuntamiento, que una vez ya superado este proceso electoral, pues, se van a retomar los filtros y los operativos antialcohol. Así que, al día de hoy, que ya de nueva cuenta se van a conocer, se van a cabo los filtros, que son muy importantes, que pudieran ocasionarse, pues, algunas detenciones. Y estos filtros, pues, evitan que se presenten accidentes automovilísticos, como los que se han registrado en otros días, en los meses o semanas anteriores. Entonces, pues, hay que estar muy pendientes a la ciudadanía, recordarles, si toma, no maneje. Y, bueno, si toma, pues, es que un conductor designado, porque sí ya van a estar los filtros antialcohol. También los operativos se retoman allá en el sector del vicio, así como en bares y cantinas, para que no se vielen los cierres de horario. Perfecto, Armando, te agradecemos este reporte. Pendientes de cualquier situación que se genere. Buenas tardes. Buenas tardes y buenas. Buen provecho. Nuestro compañero Armando Valdés Martínez, con último de la nota policíaca. Y, atención, porque ya se estarían retomando los filtros y los operativos antialcohol en la ciudad. 2,17 en la tarde, la temperatura 37 grados centígrados. Hacemos nuestra primera pausa. Es breve. Enseguida volvemos. No dejes que el calor te gane. Evita la deshidratación con estas recomendaciones. Mantén tu hogar ventilado. Evita la exposición prolongada a altas temperaturas. Bebe suficiente agua, sobre todo cuando haces ejercicio o trabajes al aire libre, evitando las bebidas alcohólicas, energizantes o refrescos. Ante cualquier síntoma como mareo, boca seca, sensación de cansancio, sudoración menos de lo normal y llantos sin lágrimas en el caso de los niños, acude a tu centro de salud o hospital general más cercano. O llama al 911. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. Tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en el hospedaje. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras. Somos grandes, somos lobos, presenta. Estamos de regreso dos de la tarde con 20 minutos. La temperatura en los 37 grados centígrados. Súmele uno o dos grados más por aquello de la sensación térmica allá afuera, en la que brilla en todo su esplendor el sol. Vamos con más información y esta es de la vecina ciudad de Igolpaz. Y es que Arturo Márquez anunció ya su salida de la Dirección de Desarrollo Económico en la ciudad de Igolpaz. Después de cinco años de colaborar para la ciudad de Igolpaz como director del Departamento de Desarrollo Económico, Arturo Márquez ha decidido separarse de esta posición y terminará su compromiso con este ayuntamiento el próximo mes de julio. Así lo anunció el propio funcionario municipal, quien aparentemente se ha comprometido con otra fuente de empleo. Márquez fue contratado por la Administración Municipal en el año 2019. Se involucró en la creación de diferentes programas que tenían como objetivo otorgar préstamos y subvenciones de dineros o servicios de la ciudad a bajo costo para promover el desarrollo económico y estatal. La iniciativa del joven funcionario comprendía la visión para que en la ciudad llegaran diversas empresas entre estas franquicias de hoteles y restaurantes. La ciudad de Igolpaz padecerá la falta de una nueva dirección pues aún no se ha contratado a quien se encargue de las finanzas ni tampoco del encargado del sistema de los puentes internacionales. La salida de Márquez se dará en medio de la realización de proyectos importantes como el de la incubadora de negocios en el centro de la ciudad, así como el parque y la plaza que se construirá en el estacionamiento del Banco ABC. Es la salida de Arturo Márquez ya de la Dirección de Desarrollo Económico. Nos quedamos con la información de la vecina ciudad porque la policía ha desplegado ya una cámara de vigilancia en la planta tratadora de agua. El departamento de policía de la ciudad de Igolpaz instaló una de sus tres torres móviles de vigilancia en áreas de la planta de tratamiento de agua ante la continua invasión de la propiedad de quienes cruzan el río Bravo de manera ilegal. De acuerdo con el jefe de la policía, Federico Garza, esta medida además sirve para proteger los recursos y las instalaciones municipales. El aparato puede vigilar y tener una visión de 360 grados en ese extenso perímetro, el cual está ubicado a orillas de la ciudad, cerca del sector habitacional Lomas de la Cruz. Inclusive se tiene antecedente y es por eso la decisión de instalar la cámara de que muchos migrantes, tras cruzar el río Bravo nadando, burlan el muro de metal y entran por esas instalaciones. Quienes se han sorprendido sin autorización en el lugar podrán ser detenidos y enfrentar cargos por traspaso criminal y de ahí, de hecho de resultarse indocumentados, serán entregados a la patrulla fronteriza para después proceder con su deportación. Así es que ya están siendo vigiladas las instalaciones de la planta tratadora de agua en la ciudad de Eagle Pass. En más información, la policía invita a una junta con vecinos en Kelso Park. La administración de la policía que encabeza Federico Garza va a iniciar el programa denominado Hand in Hand Together We Can de la mano Juntos Podemos en el que busca, con la contribución de los ciudadanos, reducir el crimen. El titular de la institución dijo que este plan va a iniciar el próximo miércoles 12 de junio en las instalaciones del Kelso Park de las 7 a las 8 de la noche. Están invitando a los residentes del área para que expongan la problemática que en cuestión de lo importante es que la gente colabore, se manifieste para que juntos las autoridades, la comunidad encuentren soluciones que surtan efecto. Y es que esta área, considerada como una de las que más registran las autoridades con un alto índice delictivo, está bajo la supervisión policíaca. Más adelante, en julio 10 y en agosto 6, Garza habrá de estar haciendo lo propio en el Bourke Skate Park Sport y en la Plaza San Juan, respectivamente. Así es que se está invitando a que los ciudadanos de esta área de Higo Paz participen en este programa denominado De la mano Juntos Podemos. Y bueno, cambiando completamente de tema en un tema que ya incluso se había comentado en su momento, me refiero al cambio de obispo que se dará aquí en Piedras Negras. Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño había solicitado ya dejar el cargo y dedicarse a otras actividades. Hoy, muy temprano por la mañana, se envió un comunicado de la diócesis de Piedras Negras en la que se daba a conocer ya finalmente el nombre de quien habrá de sustituir en el encargo de la diócesis al obispo Alonso Gerardo Garza Treviño. Hoy, más tarde, cerca de las 10 de la mañana, hubo una rueda de prensa en la que se informó quién asumirá este cargo en una toma de protesta que se va a celebrar el próximo 31 de julio. En conferencia de prensa, Alonso Gerardo Garza Treviño oficializó el cambio de obispo en la diócesis de Piedras Negras al anunciar que su relevo en el cargo será Alfonso Gerardo Miranda Guardiola. Indicó que se tendrán al menos tres reuniones previas antes de la toma de protesta, la cual se tiene contemplada se lleve a cabo el próximo 31 de julio en una sede aún por definir y a la que se invitará al arzobispo de Monterrey, sacerdotes de toda la provincia y a los obispos de Texas. Indicó que al no poder existir dos padres con el mismo cargo de obispo, él ahora asume el papel de administrador apostólico, el cual prácticamente incluye casi todas las funciones de un encargado de la diócesis. Mencionó que se espera que una vez concluida la misa de la toma de protesta, Monseñor Miranda ratifica en todas sus parroquias a los sacerdotes encargados, tal y como él lo hizo en su momento. A partir de hoy, él es el nuevo obispo de la diócesis y tomará posesión el día 31 del próximo mes, el 31 de julio. Ese día, Dios mediante, estará presente en un seo apostólico, el arzobispo de Monterrey, que es el metropolitano de esta región. Creo yo también que los obispos de toda la provincia, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Invitaremos a los obispos de Texas, vecinos con quienes también tenemos mucha reunión, perdón, mucha unión o mucha relación. Y también, dado que Monseñor Miranda fue secretario de la SEM, pues tiene mucha relación con muchos obispos, yo creo que muchos tendrán acompañarlo en ese día. Del día de hoy al día 31 de julio, un servidor sigue estando al frente, de la diócesis. Mi título ya no es obispo de Piedras Negras, sino administrador apostólico de Piedras Negras. En la práctica, las funciones son las mismas, pero no puede haber dos obispos de un mismo lugar. De tal manera que, que mi nombre es ese, pero repito, mis funciones, casi todas, son las mismas. de tal manera que sigo al servicio de ustedes, al servicio de la comunidad durante este tiempo, y en todo lo que yo pueda servirles y ayudarles, pues continuamos exactamente igual. Todos los sacerdotes continúan con sus funciones en los lugares en donde están, nada más en el campo, en el campo jurídico, si hay algunos que cesan en sus funciones, cesa su nombramiento, pero ya buscaremos internamente cómo continúan realizando su labor. Pero todos los padres que están al frente de las comunidades continúan, y con toda seguridad o con mucha probabilidad, Monseñor Miranda, al final de la misa, de la toma de posesión, dirá que confirma en su cargo a los sacerdotes. Es lo más probable. Yo lo hice cuando fui ordenado obispo, y creo que así lo hará también él. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Pues ahí está, para que usted se vaya familiarizando con el nuevo obispo de la diócesis de Piedras Negras, que tomará protesta el próximo 31 de julio en una sede aún por definir. Dos de la tarde con 29 minutos, la temperatura en 37 grados centígrados, momento de pausa, es breve, enseguida volvemos. Universidad Autónoma de Durango, Campus Piedras Negras, Somos Grandes, Somos Lobos, presentó. Te gusta, ¿verdad? Lo quieres, lo necesitas, pero... ¿estás dispuesto a hacer lo que sea para tenerlo? Ten, reparte esto, véndelo y con eso vas a tener lo que siempre has querido. A cambio, solo quiero tu vida, esa que desprecias. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Pensar en azul es poder respirar aire no contaminado. Pensar en azul es que el campo tenga agua limpia para producir. Pensar en azul es cuidar el medio ambiente. Que abras la llave de tu casa y sí salga agua potable. Pensar azul es pensar en la generación de empleo mejor pagado. Pensar azul es vida, es progreso, es vivir mejor, es construir oportunidades. Somos gente azul, gente de acción. Piensa azul. Pan, acción por México. Tenemos sedanes, hatchbacks, off-road, convertibles, minibans, deportivos, pick-ups. ¿Por qué es tan difícil elegir? Si buscas una opción atractiva y confiable, la encuentras en Chevrolet. En el diseño de nuestros sedanes, en el gran espacio interior de nuestras SUVs y en la versatilidad y fuerza de nuestras pick-ups. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más cerrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex. Tu estación de confianza. Dos ya con 31 minutos. La temperatura se mantiene en 37 grados centígrados. Continuamos con más información. Ayer le dimos a conocer oportunamente que el padre José Guadalupe Valdés el padre Pepe estaba enfrentando algunos problemas de salud. De acuerdo a los últimos reportes se encuentra estable. Pero habrá que esperar a las próximas 48 horas. Primero para ver cómo evoluciona. Y segundo para conocer su diagnóstico. Por el momento la salud del padre José Guadalupe Valdés se reporta como estable. Pero habrá que esperar al menos 48 horas para ver cómo evoluciona. Y sobre todo conocer su diagnóstico indicó el padre José Manuel Aranda Valdés. El presbítero mencionó que desde este viernes por la mañana el padre Pepe comenzó a mostrar señales que indicaban una afectación en su salud por lo que de inmediato fue llevado con ciertos especialistas entre ellos un neumólogo. Sin embargo al agravarse su condición sobre todo por dificultades para respirar tuvo que ser llevado a una clínica particular donde quedó internado e incluso tuvo que ser intubado. señaló que se está al pendiente de su situación a la espera de conocer más detalles de la causa de su malestar. Comenzó a tener un padecimiento un malestar pues lo comenzamos a revisar algunos estudios especialistas entre ellos un neumólogo iba a pasar con el cardiólogo estábamos bien en cuanto al ritmo de chequeos para ir viendo qué es el padecimiento del padre pero ayer por la mañana comienza a sentirse mal sobre todo con la cuestión de la respiración entonces hubo necesidad de ingresarlo al hospital ya ha ingresado tenía la ayuda del oxígeno pero aún seguía un poquito con dificultad entonces ya a media tarde se toma la decisión de intubarlo prácticamente tenemos que esperar 48 horas para ver cómo va avanzando esto y poder tener ya algo más certero aún no ¿la condición de la actual es estable? es estable ahorita en la mañana me comuniqué a la clínica sus signos están estables aún dentro del proceso en el que se encuentran voz informativa Ángel Robles Estrada por supuesto que elevamos nuestras oraciones para que se mejore la salud del padre José Guadalupe Valdés habrá que esperar como lo dice la información las próximas pues ya 48 horas para conocer su diagnóstico él por lo pronto sigue internado en una clínica de la localidad cambiamos de información hoy por la mañana la presidenta municipal de Piedras Negras Norma Treviño Galiendo encabezó una edición más de este programa de reforestación en la ciudad donde hizo la entrega de 400 árboles de varias especies a cambio de producto PET siendo el cuidado del medio ambiente una de las prioridades para esta administración la presidenta municipal de Piedras Negras encabezó este sábado una nueva entrega de árboles como parte de la campaña de reforestación en la ciudad Norma Treviño Galindo mencionó que en esta ocasión fueron 400 árboles de diferentes especies los que se entregaron a la ciudadanía a cambio de producto PET y los cuales se espera sean plantados agradeció la colaboración de la empresa Racini y del Club Ecológico del Tecnológico de Piedras Negras quienes han estado siempre presentes en cada una de las siete ediciones de esta campaña la alcaldesa agregó que a la fecha se han plantado 3.285 árboles en toda la ciudad lo que demuestra el interés de la comunidad por mantener un medio ambiente de calidad en esta administración una de las prioridades ha sido conservar un medio ambiente saludable por ello promovemos el valor del respeto hacia los seres vivos y la naturaleza y en colaboración con la ciudadanía hemos llevado a cabo importantes programas como la permanente descacharrización en las colonias el llantatón con el fin de disponer correctamente las llantas y mantener limpios los lotes y las calles la esterilización de mascotas pláticas y talleres de educación precisamente esta semana llevaremos a cabo el sexto simposium de impacto ambiental educación y salud en el auditorio José Vasconcelos componentes de mucha experiencia y con una nutrida participación y como municipio también llevaremos a cabo acciones de reforestación en escuelas y espacios públicos en los cuales los jóvenes se involucran activamente esta mañana quiero agradecerles a las personas que se han dado cita aquí en la macroplaza y en la presidencia para adoptar uno de los 400 arbolitos que habrán de sembrar en su entorno como parte de la campaña número 7 como lo decía el ingeniero de reforestación Ponte Verde en coordinación con Racini y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente recordemos que sembrar un arbolito contribuirá a mejorar la calidad del aire y en un futuro crecerá y nos dará sombra que ayudará a reducir el calor y sus raíces ayudarán a mantener el suelo en su lugar y a prevenir la erosión es por eso que durante esta administración municipal hemos plado 3.285 árboles como fresnos encinos tuyas y truenos gracias a la directora de ecología a TEIS y a todo su equipo de trabajo por la ardua labor que realizan todos los días en vialidades colonias escuelas y áreas públicas a los nigropetenses le agradezco su responsabilidad para cuidar nuestra ciudad y los invito a continuar trabajando juntos por un ambiente más limpio en el que podamos desarrollarnos y disfrutar más Voz informativa Ángel Robles Estrada y bueno más del tema es sin duda una realidad que ha aumentado la conciencia ambiental en Piedras Negras se reduce la generación de residuos sólidos gracias a las diferentes acciones y actividades implementadas tanto en esta administración como a lo largo de los últimos 14 años se ha tenido un avance significativo en sembrar entre la ciudadanía el cuidado de nuestro medio ambiente así lo consideró Víctor Manuel Ibarra Valderas coordinador de educación ambiental en el municipio pero también responsable del grupo ambientalista Green Tech Osos quien destacó que se han alcanzado diversos logros importantes en este tiempo uno de ellos es la disminución en la generación de residuos sólidos urbanos sobre todo aquellos que requieren de algún tratamiento especial y por el contrario aumentó la recolección de PET llantas usadas y otros artículos que se pueden reciclar asimismo Ibarra Valderas consideró que también se ha notado entre la población un comportamiento cada vez más en función de nuestro entorno con el cuidado del agua donación y siembra de árboles entre muchas otras acciones más no obstante admitió que aún falta mucho trabajo por hacer como reducir la generación de desperdicios de alimentos que en México rondan los 94 kilogramos al año por persona ya que ello propicia la generación de gas metano ¿Usted considera que el área de educación ambiental ha logrado crear precisamente esa conciencia y sembrar esa semilla para que los niños y los jóvenes actuales y los adultos del futuro tengan mayor conciencia del cuidado ambiental? Mire, lo que hemos encontrado a través de todos estos años desde el 2010 estoy en esto y he tenido oportunidad de estar en distintas administraciones con el municipio independientemente que seguimos en el tecnológico de piedras negras hemos visto una disminución de los residuos sólidos urbanos y principalmente de tratamiento especial hemos acompañado donaciones de árboles recolección de PET llantas no se diga y hemos hablado mucho en pláticas en conferencias en visitas a las escuelas creo que la población de piedras negras específicamente está entendiendo que debe cambiar su comportamiento en función del medio ambiente los calores que tenemos problemas de agua a veces porque el simple hecho de que tengamos el río Bravo no significa que tengamos suficiente abasto entonces yo siento que sí que hemos tenido una respuesta lo podemos ver en las actitudes evitar el consumismo evitar que los alimentos que tenemos en México tenemos un promedio de 94 kilogramos por capital por cada persona de desperdicio de alimentos al año eso complementando la plática del doctor Félix de Hoyos habla de un incremento de gas metano porque los alimentos se descomponen y producen ese gas entonces creo que podemos hacer si todos picarmos piedras yo creo que pudiéramos hacer beneficios para la gente y para la población y que la población tome acción directa que no nada más sea por actitud sino también de aptitud Voz informativa Armando López Capeticho 2 de la tarde con 41 minutos la temperatura en los 37 grados centígrados en otro orden de ideas la administración del puente internacional número 2 se está preparando ante el aumento en la demanda esto gracias a la ampliación es un hecho que todos los movimientos de cruce hacia ambos sentidos se habrán de incrementar de manera importante por el puente internacional cuando concluyan los trabajos de ampliación de los patios fiscales lo cual se estima sea este año y es que si bien cada vez más se tiene un mayor número de operaciones tanto de importación como de exportación gracias a la planeación que se tiene por parte de ambos países los cruces particulares también irán a la alza con dicha obra así lo consideró el administrador del puente internacional 2 Milton Alejandro Olavarrieta Sandoval quien aseguró que se están preparando tanto para el crecimiento de la infraestructura como el aumento en la demanda que tendrán estableció que los cerca de 900 cruces de camiones comerciales y de carga al día representan una cifra muy importante mientras que los más de 4.700 vehículos diarios es un número más cercano al promedio normal estas cifras pudieran incrementarse una vez que terminen las obras así es la magna obra que se está realizando va a ser para beneficios tanto de personas particulares como para el tráfico comercial y de carga cada vez crece más el tráfico de carga así es ahorita por la planeación que se tiene entre ambos países para aumentar tanto la exportación importación nos ha aumentado el aforo de carga y esperamos que con los meses subsecuentes siga aumentando con la presión de los carriles obviamente esperan mayor cruce todavía así es es correcto nos estamos preparando para eso para tener la infraestructura que sea necesaria para atender a todo este tipo de cruce por el puente internacional en vehículos particulares ¿cuántos decían que han cruzado? de 4.500 a 4.700 estamos teniendo un aforo diario ¿es elevado o se han mantenido en los rangos normales? en los rangos normales en los rangos normales ahorita le está despuntando mucho ese encarga post informativa Armando López Capeticho más información el calor también está provocando incremento en las consultas escuche usted por enfermedades gastrointestinales en todos los dispensarios en todos los dispensarios médicos del municipio se ha notado un incremento en las consultas por padecimientos diarreicos y gastrointestinales que es una de las situaciones que suele presentarse durante la temporada de calor más intenso y es que de acuerdo al coordinador de dispensarios médicos Carlos René Aguilar de la Garza todos aquellos que atienden consultas de primer nivel han detectado este aumento lo que habla del cuidado que requiere la ingesta de alimentos estableció que producto de las elevadas temperaturas es necesario resguardar bien la comida tanto cruda como ya cocinada ya que si se deja a la intemperie el calor provoca una descomposición más acelerada de la misma Aguilar de la Garza detalló que se trata de enfermedades como gastroenteritis las que más se han detectado en los dispensarios por lo que además de consultar y medicar a los pacientes se les emiten dichas recomendaciones también el calor provoca descomposición más rápida de los alimentos y enfermedades gastrointestinales definitivamente eso es lo que se observa más en la consulta de primer nivel en el caso concreto de nosotros tenemos que resguardar bien los alimentos si los consumimos inmediatamente posteriormente si por ahí quedó algo de alimento del que realizamos o que compramos en un momento dado bueno hay que resguardarlo al refrigerador y calentarlo posteriormente no dejarlo al intemperie porque recordemos que si por ejemplo lo compramos en algunas ocasiones pues ya se queda el intemperie por un cierto tiempo y esto se va descomponiendo conforme va pasando el tiempo después llega a casa lo consumimos y si lo seguimos dejando fuera y a altas temperaturas bueno pues la descomposición puede ser más rápida si lo consumimos posteriormente pues si podemos tener un problema de gastroenteritis entonces es importante que lo tomemos en cuenta muy muy importante post informativa Armando López Capeticho exactamente 15 minutos para las 3 de la tarde hacemos nuestra última pausa estamos ya con la parte final vive la experiencia república en nuestro menú una exquisita variedad del mar y de la tierra en el área de bar buena mezcla de música y sabor amplias instalaciones terraza y área de niños esto es una verdadera experiencia república en autos del norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep Ram Fiat Dodge y Pijote aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños ANSA pasión que te mueve Salón Palacio Eventos vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable ven conócenos y haz de ese instante algo magnífico Salón Palacio Eventos contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto visítanos y separa tu fecha estamos ubicados en Avenida Industrial 1007 esquina con Pérez Treviño Salón Palacio Eventos el mejor lugar para tu momento especial ya son las 2 con 48 minutos es fin de semana fin de semana de festejar porque en IEXA estamos de fiesta y es que cumplimos un año más y tendrá su gran venta de aniversario los días 13, 14 y 15 de junio aprovecha los descuentos nunca antes vistos en toda la línea de Minisplit nos puedes encontrar en Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto número 924 local de sucursal Piedras Negras y en Acuña también en la plaza número 2220 libramiento Emilio Mendoza Cisneros Colonia Las Américas y es que tú debes cotizar con los expertos porque en IEXA sabemos de aires más información la fumigación en viviendas se hace una vez que se realiza un estudio epidemiológico para determinar qué tipo de vector se trata a pesar de que en esta temporada debido a las elevadas temperaturas aumenta la proliferación de insectos que con su picadora pueden causar enfermedades la jurisdicción sanitaria tiene implementado un proceso de fumigación en los sectores y viviendas en donde se reporta la presencia de vectores la doctora Fernanda Hernández explicó que cuando una persona firma que recibió la picadura de Garrapato, Mosco el departamento de vector lleva a cabo el estudio epidemiológico se realiza al paciente y se le toma una muestra de sangre y el resultado se sube a la plataforma nacional la epidemióloga jurisdiccional mencionó que la programación de la fumigación en la colonia vivienda se hace de acuerdo a una lista que tiene el área de vectores y que se atiende de manera simultánea conexiones de control arvario y los cercos sanitarios que se deben de atender señaló que actualmente están a la espera de los resultados de los casos de picadora de garrapata enviados al laboratorio estatal para su forma determinar si está infectado o no es decir para saber si se trata de algún caso de riqueza nosotros tenemos que basarnos por medio de un estudio epidemiológico ustedes vienen al centro de salud o van al hospital Chavarría o algún otro hospital este privado o de medio público se les hace un estudio epidemiológico se revisa al paciente ¿verdad? y después de ahí se toma una muestra de sangre ya eso a mí me mandan al estudio y yo lo todo se está en una plataforma este nacional y de esa yo tengo que proceder a hacer el cerco entonces también para cuando ustedes me dicen doctora no nos pueden afumigar se meten en una lista cuando el programa de vectores pues tenga un poquito de chance que la verdad ahorita en esta temporada pues estamos con lo que es controlar barrio más los cercos que nos lleguen a salir de picaduras por garrapatas entonces si usted le pica la garrapata hay que acudir sí o sí a un centro de salud o al hospital este a veces nos llevan las garrapatas si pueden si no eso no de que se miren este fue el animalito que le picó a mi hijo o a mí nosotros esa garrapata perdón la mandamos analizar ¿para qué? para ver si esa garrapata está contaminada este las últimas fueron en el mes de marzo estamos en la espera de la identificación taxonómica sabemos que es garrapata pero lo que nos interesa a nosotros saber es si está infectada por riqueziosis y así saber si ya empezamos nosotros aquí la transmisión como tal con imágenes de edición de Israel Calderón para Super Channel 12 Edmundo Garzalara la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad hola que tal muy buenas tardes ya son las 2 con 51 minutos y la temperatura en piedras negras en estos momentos es de los 37 grados Celsius 98 grados Fahrenheit espero que estén pasando una excelente tarde el día de hoy sábado y es un gusto estar con ustedes para compartir las temperaturas que vamos a tener el día de hoy y durante la semana por si tiene planes o los quiere realizar tenga en cuenta todos estos pronósticos del tiempo el día de hoy tendremos altas temperaturas un cielo soleado con ligeras ráfagas de viento hasta los 15 kilómetros por hora una temperatura máxima de los 37 grados Celsius y para la noche con un cielo parcialmente nublado una temperatura mínima de los 26 grados Celsius las ráfagas de viento van a estar en ascenso hasta los 30 kilómetros por hora que nos esperan los siguientes días de la semana prepárese porque tendremos altas temperaturas el día domingo con un cielo soleado una temperatura máxima de los 38 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 15 kilómetros por hora el día lunes inicio de semana un cielo soleado las ráfagas de viento en descenso hasta los 10 kilómetros por hora con una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y como mínima 25 grados los días martes y miércoles también con un cielo soleado una temperatura máxima de los 39 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento ligeras hasta los 10 kilómetros por hora el día jueves también igualmente con una temperatura máxima de los 39 grados Celsius 26 como mínima y las ráfagas de viento se siguen manteniendo ligeras hasta los 10 kilómetros por hora recuerde la importancia del uso del bloqueador solar y la hidratación que con estas altas temperaturas esto es muy importante también puede utilizar ropa holgada fresca alguna gorra o lentes para que no tenga dificultades con estas temperaturas que nos espera en la región norte de Coahuila en la ciudad de Acuña con altas temperaturas y un cielo soleado 39 grados Celsius como máxima y como mínima 27 grados en Jiménez con un cielo parcialmente soleado una temperatura máxima de los 39 grados Celsius y como mínima 27 grados 5 manantiales y sabinas también con un cielo parcialmente soleado una temperatura máxima de los 38 grados Celsius y como mínima 26 grados que nos espera en el sur central de Texas en la ciudad de San Antonio y Ubalde con un cielo soleado y una temperatura máxima de los 99 grados Fahrenheit en San Antonio una temperatura mínima de los 77 grados Fahrenheit en Ubalde con una temperatura mínima de los 76 grados y en Carrizo Springs con la temperatura más alta 101 grados Fahrenheit como máxima un cielo soleado y una temperatura mínima de los 77 grados esto es todo en el pronóstico del tiempo yo los invito a que sigan viendo nuestra programación pasamos del otro lado del estudio y yo les deseo que tengan un excelente sábado la mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex gasolina con 7 agentes aditivos nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos ahorra dinero cargando en Pemex precio confianza y calidad ya faltan 6 minutos para las 3 de la tarde hemos llegado a este final de la transmisión de Radio Zócaro Noticias a través de Super Channel 2 en esta tarde todavía nos queda una edición más en punto de las 6 mi nombre es Ángel Robles Estrada y también en este sábado a nombre de Nadine Macías hace posible la emisión de este espacio informativo le decimos gracias disfrute pero sobre todo aproveche su fin de semana Zócalo Piedras Negras presentó a través de la página de Radio Zócaro Noticias